Música Música Ay, ay, no duden de la nobleza, que pueda tener un gitano. Ay, ay, no duden de la nobleza, porque tiene corazón, como cuello. Que es ser humano, por no decirte mejor. Ay, 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 a nadie quise escuchar. Ay, ay, la gente hablaba de ti. Ya nadie quise escuchar. Y al final me convencí que decía la verdad. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay. Ay.